RENAULT DUSTER 2014 2.0 Que tal mis amigos, estamos ahora en este RENAULT DUSTER 2014 2.0 Estamos revisando y preparando para la RTV La revisión técnica vehicular, hicimos la medición de gases Y tenemos aquí el resultado que nos da Tenemos aquí en la primera línea, tenemos ese resultado en altas revoluciones 2500 Tenemos el CO que nos está marcando 4.38% y en delante 3.47% Son los que están prácticamente altos, se repiten Obviamente el HC también se ve afectado por esta condición Ahora, ya estamos revisando con el escáner Y estamos aquí en la lectura de código de falla Y tenemos aquí uno que nos puede afectar a lo que estamos midiendo Que es del sensor de oxígeno superior Que dice que está circuito abierto del circuito del calentador Y está activo Bueno, el de acá no, ese es el otro que no nos incluiría en ese aspecto Pero bueno, el que nos interesa es el 013-513 El de que tiene que ver con el sensor de oxígeno Cabe recalcar que no está prendida la luz de la alarma del check Tenemos aquí esta luz que podría ser la que nos indique de la resistencia Pero no tenemos del check engine Entonces vamos a revisar con el escáner si está trabajando el sensor de oxígeno Vamos nuevamente hacia adelante Ok, hemos seleccionado los ítems que tienen que ver con el sensor de oxígeno superior e inferior Y la velocidad del motor Entonces el que nos interesa al momento es el sensor de oxígeno superior Aquí el equipo nos está marcando una resistencia de 93 ohmios Y el voltaje está prácticamente clavado en los 350 milivolts Vamos a hacer una aceleración Pero vamos a ponerle previamente en modo gráfico para poderle ver como trabaja el sensor Ok, le hemos puesto en modo gráfico los centros de oxígeno del superior e inferior De color rojo o anaranjado es del superior y del color azul es del inferior Vamos a ver, prácticamente el superior está fijo Vamos a hacer una aceleración y desaceleración varias veces A ver como trabaja Por favor Está en esta forma trabajando, no hay respuesta Vamos a agregar la velocidad para que vean el cambio Ok, hemos agregado la velocidad Ahora vamos a hacer aceleraciones Cambiaron los colores aquí El anaranjado es la velocidad y el lila es del sensor de oxígeno Entonces vamos a hacer aceleraciones y desaceleraciones para ver Para ver Ahí está Ok, no hay cambio en el sensor, tengamos el acelerado aproximadamente a 2500 Como ven, no tenemos cambio en el sensor de oxígeno Entonces vamos a revisarle ya físicamente al sensor para ver qué problema tiene Es como que estuviera desconectado, en este caso abierto la calefacción Vamos a ver, vamos a hacer ese trabajo y continuamos Vamos a apagar el vehículo, a dejar que se enfríe un poco y vemos el sensor de oxígeno Estamos revisando, este es el conector del sensor de oxígeno superior Los cables de la resistencia son los dos blancos que están al extremo de derecho Si le ponemos en este sentido serían los del lado de acá Entonces vamos a poner ahora el multímetro para ver la resistencia Ok, hemos puesto ahí nuestro tester y está abierto Si unimos nuestras puntas vamos a ver que si marca el multímetro Ahí, ahí está marcando Ahí está, 19 ohmios está marcando Lo estamos viendo ahí Entonces, pero parecería ser una resistencia muy alta para este sensor de oxígeno Igual no está trabajando Vamos a sacar el sensor para el respectivo cambio, creo Más que seguro nos toca cambiar el sensor Estamos midiendo la resistencia del sensor de oxígeno inferior Y este marca 4.2 ohmios Ahí estamos en el conector Y acá estamos el 4.2 ohmios y el otro tiene 19 ohmios prácticamente Entonces aquí si hay una diferencia entre el uno y el otro Vamos a sacarla al sensor de superior para hacer el cambio respectivo Ok, hemos traído ya el sensor de oxígeno para el booster Vamos a medirle la resistencia este momento Ya, vamos a preparar el equipo Ahí está Entonces, vamos a sacar el sensor Está ahí, vamos a ubicar los dos cables Los dos cables de la calefacción Vamos a poner el multímetro Y vamos a ver Y vamos a ver Cuanto mide la resistencia Este mide 6.1 ohmios Ahí está 6.1 ohmios 6 ohmios prácticamente Ahora, vamos a medir en frío El sensor viejo A ver cuanto nos marca Vamos a ubicar el sensor Y Al momento tenemos abierto Vamos a cambiar la escala para ver si es que Tenemos algún valor Hemos cambiado la escala No tenemos nada Seguimos abriendo la escala No tenemos nada Entonces significa que este sensor se abrió Ahí el rato que estuvo conectado en caliente Nos dio un valor Pero ahorita está completamente abierto Entonces vamos a poner el nuevo sensor Y seguimos con las pruebas Ya se ha cambiado el sensor de oxígeno en este Renault Estamos revisando los códigos Y vemos que el código que teníamos del sensor de oxígeno Ahora está en memoria Vamos a borrar los códigos Para ver Qué es lo que nos queda Y vamos a prender el vehículo Vamos a borrar los códigos Ponemos ok Están ahí borrados Revisemos si es que se quedaron algunos grabados No hay ningún código Ok Vamos a ponerle los valores para poder revisar Ok Estamos aquí con los valores Vamos a prender el vehículo No registra cambio al momento La temperatura está en 80 Vamos a ver qué es lo que nos da Vamos Hacemos unas aceleraciones A ver qué nos marcan Ok Vamos a esperar que suba un poco más la temperatura Y seguimos Ok Ok Ya ha tomado más temperatura el vehículo Y en este momento Vemos que ya empieza a trabajar el sensor de oxígeno Vamos a acelerarle Y vemos que ahí se trabaja Vamos a hacer un pequeño recorrido Y vamos viendo cómo se comporta Aquí está En carretera Y ahí está trabajando el sensor de oxígeno Vamos a ver cómo responde a las diferentes aceleraciones Ahí estamos acelerando Y hasta el momento está trabajando ya el sensor de oxígeno Vamos a hacer un pequeño recorrido Un poco Rápido y corto Para poder Ver cómo está Vamos a poner Nosotros En modo Comparativo Las dos señales del sensor de oxígeno Permítanme un ratito Nos regresamos Vamos a ponerle Gráfico otra vez Y ponemos combinar Y ponemos los que necesitamos Este no Este sí Y dejamos la velocidad Este no Esos tres Ok Entonces ahí tenemos el sensor de oxígeno La velocidad en color rojo El sensor De arriba O el primer sensor En lila Y el sensor de Monitoreo O el Después del catalizador En azul Entonces vamos a A viral Y vamos a ver ahí Hasta ahí está trabajando correctamente bien El sensor de De monitoreo Está bien Está por lo Encima de los 600 milivoltios Fijo Y la velocidad Y el sensor de El De arriba Antes Antes del Del catalítico Está Sensando Está Mezcla pobre Mezcla rica Vamos a hacer un Recorrido En este momento Vamos a ver cómo responde Miren Miren Ahí está trabajando Ahí estamos trabajando Ok Entonces Vemos que ya hay respuesta del sensor de oxígeno Vamos nosotros A regresarnos Al Taller Vamos a terminar midiendo La Los gases de escape Y comparamos cómo estuvo anteriormente Ok Listo Ya hemos medido El Los gases de escape Están Ahora si hay un cambio radical Y con el cambio Valga la redundancia del sensor de oxígeno Vamos a ver los valores Ok Aquí tenemos En ese El último Después del cambio del sensor de oxígeno Prácticamente Estamos en valores En cero Perdón El viento está Está trabajando Al momento El CO Está en 0% El CO2 Está en el 15.5% Tanto en altas Como en bajas Los hidrocarburos También marcaron 0% El lambda Está en 1% Si comparamos Como estaba anteriormente Teníamos un CO2 De 4.38% En promedio 4% Por encima Del valor permitido Igual Los hidrocarburos Estaban en 140% Y 308% El lambda También cambió .93% .97% Entonces En este momento Ya está Está revisado Está trabajando El sensor de oxígeno Y este vehículo Está listo Para la RTV Bueno Eso es todo Mis amigos En relación A este vehículo El cambio De sensor De oxígeno